Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Bueno Nico, lo primero que quiero hacer es agradecerte tu tiempo. De verdad, muchas gracias por recibirme. Para poder hablar un poquito de todo esto de los juegos, me ha contado Fierita Catalano. Me dijo, tenés que ir a Banfield porque me dijeron que el que manda ahí es Bertolo en tema de los juegos. No, bueno, hay muchos chicos que juegan, sobre todo los más chicos. Yo soy viejo ya, así que... Pero bueno, me gusta, me ha gustado siempre y todavía mi señora me pregunta cómo me pueden gustar los videojuegos a esta edad. Pero bueno, es algo que creo que me va a gustar siempre. Contame un poco, o sea, ¿cómo pasa FIFA en tu vida? ¿Las concentraciones? ¿Gostás de jugar en tu casa con tus amigos? En las concentraciones casi siempre. Porque Massicini trae la play y nos juntamos ahí en la pieza de él y jugamos bastante. Después en casa, ahora no estoy jugando mucho. Cada vez que a un amigo y le gusta, jugamos. Pero antes era más enfermito de jugar online. Ahora ya se me pasó un poco un tema también por mis hijas, por mis señoras. Llegó un momento que estaba adicto, adicto mal, que era la época donde estaba afuera, que vivía en Zaragoza. Y bueno, he llegado a tener discusiones con mis señoras, así que... Me comentaste que con Nico Cecchini, con Emma Cecchini, me dijeron que hay un clásico ahí, que es como el clásico de Banfield, está ahí. Sí, yo creo que, bueno, viendo el nivel de todos, más o menos, de los que nos juntamos a jugar, creo que somos los mejores entre los dos. ¿Cómo vienes historial? Bueno, a ver, lo voy a explicar porque después él me va a decir, no, que esto, que lo otro. El 2016 fue favorable para él. Entonces yo le dije, bueno, listo, sos el uno, yo soy el dos. ¿Cerraste el balance negativo? Sí, negativo. Pero desde que empezó el 2017 es muy positivo hacia mí, así que ahora no puedo decir nada. El presente es mí. ¿Qué equipos jugaron? No, Bayern, yo soy Bayern, Bayern siempre. Nico, ¿cómo formas ese Bayern? ¿Cómo está? Lo cambio un poquito, adelanto un poquito las posiciones de Lewandowski. Y los extremos, de Ribery y Robben. Pongo a Müller en el medio, adelante de la defensa sale Alonso, juega a Müller por izquierda, Vidal por derecha y arriba juega a Lewandowski, Ribery y Robben. Yo he llegado a romper el tele, viste. Ah, sos el de los profesionales. No, no, profesionales no, pero sí, yo estoy roto 3-4. ¿Y yo estoy contra el piso en algún momento? Sí, sí, contra el piso y contra la tele, viste, y nada. No, no, te vengo a morir. Pero bueno, esa etapa ya la pasé, porque digo, es tan caro, aparte. Es dulce, sí. La tele no era mía en ese momento, era de un hotel, así que. ¿Y cómo pasó esa situación? Bueno, no vamos a decir dónde fue, pero la dejamos apagada. La dejaron apagada. No sé si después se la habrán cobrado del club o nada. No importa el club, bueno, pero linda anécdota. Sí. Compañeros que hayas tenido, que sabés que estaban a la par, ¿alguno te hacía pelea, alguno por encima tuyo? No, sí, estaba muy parejo ahí. Estaba Gaby Mercado, que es muy bueno, tácticamente, un enfermo de la táctica, porque yo solo quiero jugar y ganarte. Él me hacía tiempo, me hacía cambio, viste, eso que te vuelve loco. Es el famoso jugador, el que llamamos el insoportable, que antes de arrancar, ¿cuánto tiempo antes de arrancar? Nada, y cinco minutos, estaba, tres minutos, en fría, viste. Después, aparte, sabe todos los trucos, tiene todo, bueno, Gaby. Después estaba Piscu, que Piscu era champán. Piscu de champán sin daño, el inofensivo. Sí, sí, que te metía en las patacas y ganaba, viste. Ah, bien. Sí, sí. No, era parejo y el Messi Funes Mori, que tuve poco yo con él, pero las veces que jugábamos, y por lo que decían los chicos, muy bueno. No sé en qué programa escuché que Funes Mori es un dotado con joystick en mano. En cualquier cosa que hacíamos, jugaba bien. Jugábamos al ping-pong, era bueno. Jugábamos al básquet, era profesional de bá, viste. Era, viste, esos que son dotados para cualquier deporte y activos, jugaba bien. Y si te tengo que preguntar, ¿cómo el historial con vos y Mercado? El historial con vos y con Piscu, el historial con vos y Funes Mori. Y con el Messi jugábamos poco, porque él justo terminó la copa y se fue. Pero estaba parejo. Después con Gaby también era muy parejo. Piscu venía por ahí un escalón más abajo. Fue jugado mucho después, cuando se fueron ellos con Seba Adriuzzi. Y también es siempre muy parejo. A veces quedaba yo un día arriba, después el otro día arriba. Imagínate que nos habíamos llegado a Play en la última pretemporada y mandamos a comprar una para jugar. Llegaron a la habitación, se miraron como... Sí, no sé, no sé, bueno. Me mandé a comprar una Play y nada, nos salvó la vida. Es más, tengo una valija que vos la abrís en la pantalla. Claro. ¿Esa la seguís teniendo? La tengo, la tengo en casa, sí. ¿Hay posibilidades que me puedas hacer llegar una foto de eso? No solo me mandó una foto, miren las fotos que me fue mandando. Un crack absoluto. Metió producción, me envió las fotos por WhatsApp. Y ojo, porque hay una sorpresa más. Gamer profesional. No, no sé de profesional, pero me gusta. Y en el tiempo libre que me aburro. No soy tampoco de mirar tantas películas. Prefiero jugar a la Play. Y nada, me la regaló un amigo, va de Eric Cavani. Me la mandó de Francia, porque lo volví loco. Acá no se compra, pero en Estados Unidos está. No es cara, es accesible. Acá es un dicho más raro. Claro, es un dicho raro, pero bueno, imagínate. Es una valija, vos abrís, tiene... Si te miras la cara cuando hablás de ese artefacto, o sea, hablás... No, es que lo tengo ahí. No es que juego por jugar. Yo juego porque quiero ganar, quiero mostrar que soy mejor que el otro. A mi rival. Me gusta jugar con los que saben jugar en serio. Por ahí voy a mi casa y mi hermano me dice, juguemos. Y mi hermano no juega, también juega, pero... No te motivas. Claro, viste que a veces podés perder contra eso que no te motivan. Porque vos te relajás, entonces... Pero me gusta jugar, ser competitivo. Te vuelvo a agradecer tu tiempo, la verdad que un copado absoluto. Y me alegra haber encontrado un jugador profesional que en sus momentos y ratos libres también le dedica a las consolas y a ese vicio sano. No, por favor, el gusto mío ha sido un placer de esta charla y tendría que sirve siempre para olvidarse un poco de lo que es el mundo fútbol profesional. Así que está bueno. Loco, muchas gracias. De verdad, Nico, un copado. Y ni bien terminada la charla, nos quedamos conversando un ratito con Nico Bertolo, un crack absoluto. Quien no tendría la necesidad, yo de decirlo, pero delante mío levantó el teléfono. Llamó a Driuzzi Tots. Me pasó su contacto y está pendiente el llamado de mi parte para poder juntarme con un nuevo jugador que sabemos que juega a FIFA. Mil gracias, sos un crack absoluto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.